Tarde de alabanza Oh, 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 oh para gozar libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar, para gozar, para gozar yo he vencido alegre vivo con la sangre Jesucristo yo soy libre yo he vencido alegre vivo con la sangre Jesucristo yo soy libre libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar recht o,oh,oh... o,oh... o,oh.. o,oh... o,oh, oh... o,oh,oh,oh... o,oh,oh... hey Esplandece, pues ha venido tu luz Esplandece, pues ha venido tu luz La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti Esplandece, pues ha venido tu luz Esplandece, pues ha venido tu luz La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre ti ¡Hay fiesta en esta tarde! ¡Sí, Señor! ¡Nos gozamos, nos alegramos en nuestro Dios! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Santo, vino, al cordero, que vive para siempre Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos enlazamos, con gozos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Al que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al que se canta en el cielo Nosotros cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Dino Al cordero Al cordero Que vive para siempre Fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy lanzamos Con voces elevamos Oh, 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 oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos Oh, 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 oh Hacemos fiesta Hacemos fiesta ¿Qué hacemos? Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Al rey Hacemos fiesta Jesús Hacemos fiesta Hacemos fiesta Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 f ¡Oh, oh, oh, oh!